Hola amigos, que tal, bienvenidos Estamos ahora saliendo de la terminal de retiro Argentina En dirección hacia Uruguay Vamos, ya vamos despidiéndonos de Buenos Aires Nos vamos de Buenos Aires Saliendo de la terminal de retiro Saliendo de la terminal de retira Estamos en la calle Rodolfo, Walsh, ingresamos a la avenida Gendarmería Nacional. En la calle Rodolfo, Walsh, ingresamos a la avenida Gendarmería Nacional. Hemos salido a las 11 de la noche. Ya son 11, un poquito más. La calle Rodolfo, Walsh, ingresamos a la avenida Gendarmería Nacional. La calle Rodolfo, Walsh, ingresamos a la avenida Gendarmería Nacional. En Salto, Uruguay. Han hecho un puente aquí, un puente peatonal. Creo que no lo usan. La calle Rodolfo, Walsh, ingresamos a la avenida Gendarmería Nacional. La calle Rodolfo, Walsh, ingresamos a la avenida Gendarmería Nacional. Vamos por un puente, muchos contenedores. En la avenida Gendarmería Nacional. Con el puente ya está el puente. En la avenida Gendarmería Nacional. Vienen que estar en punto. En la avenida Gendarmería Nacional. En la avenida Gendarmería Nacional. Ahora estamos poniendo de nuevo con el puente. En la avenida Gendarmería Nacional. Con los puente, losvatores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los rieles del tren, de los trenes. Las vías del puerto de Buenos Aires. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias amigo! ¡Suscríbete! Y será hasta el próximo video Viajando Por Buenos Aires Argentina Chao, nos vemos